¡Ojo Rafinha, solo remata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira qué cucho más linda de Rafinha! En una jugada en la que merece destacarse el pase de Pau Cubarsi Le ha ido a felicitar medio equipo al chaval Desde el eje de la defensa recibe el balón, levanta la mirada Lea el desmarque tirándose al eje de un Rafinha que huye de la banda Que quiere aparecer en zona más centrada Lo lee Cubarsi, le envía un pase milimétrico a Rafinha El control orientado es un lujo con el pecho Y por si no tuviera suficiente la definición Con la pierna izquierda, pero con el exterior de la bota para superar por vejo al portero Le imprime todavía un mayor sello de calidad y belleza a la acción y al gol Marca el Barça, marca Rafinha Que sí, que sí, que aparece Scorial y tanto se aparece para marcar el primero del partido Enorme asistencia de Cubarsi Mejor todavía la definición de Rafinha En el 10, en el 20 ya de la primera parte Ya manda el Barça, ya manda el líder Marcó Rafinha, Barça 1 Valladolid 0 Celebramos Ponce Gol Mira el pase del Amin Otro caramelito Lewandowski El control es la exquisita Remata Gol, 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 gol. Gol. ¡Gol! Ya van cuatro en Liga. ¡Van, van, 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 Golske! El VAR deberá determinar la posición del polaco. Que la protestan y mucho los del Real Valladolid. Pero otra vez la jugada se repite. Se tira línea del fuera de juego el equipo de Pezzolano, el que recibe en esta ocasión en línea de pase como si fuera un quarterback, es la miña mal, levanta la mirada, abre la bolsa de Carabelitos que elige una golosina y se la regala al polaco, al 9, al killer, que entrando desde atrás, pincha literalmente el balón para ubicarlo desde el cielo hasta el césped, con pierna izquierda remata, aprovecha la mano do floja y débil de Gein y celebra el segundo gol del Barça. y el cuarto de un delantero de un killer del nueve que a partir de la llegada de Hansi se ha reconvertido en Levant 2, flick marcó el polaco, marcó el 9, marcó el killer y aván 4 en liga, marcó el Barça 2, Valladolid 0. 4 en liga y 4 en Valladolid. Ponce celebramos otro Hero 3 punto de penalti, Levant 2 que no llega, queda suelta para Koland que remata. Gol, 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 gol. Glooooool gol yellow Gol de Jules, Koundé para el Barça. En la salida del córner, con el vallador evitido, intentando no recibir más castigo tras el primer tiempo. Bueno, bueno, bueno que ha hecho el equipo de Hansi Flick. El centro cae en el punto de penalti, busca el remate Koundé, se enreda el balón entre su cuerpo y el del defensa. Le cae a pierna derecha, saca el remate, pega en la madera y esta vez el palo la envía para adentro. Marca el Barça, que amplía ventajas justo antes del descanso, para dar todavía más premio a una grandísima primera mitad del que es. Tras cuatro jornadas de liga, el líder intratable de primera, buscaba el pleno de victorias, parece que va camino de conseguirlo. La brecha con los perseguidores, va camino cuando menos de mantenerse, marcó Jules, Koundé, marcó el Barça antes del descanso. El Barça 3, Valladolid 0. Y es que, uy Olmo, Lewandowski, Lewandowski que da el balón suelto, la min dribla, le cae a Rafinha, gol. Gol, 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 gol del Barça, bigoleador Rafinha. Mira qué cosa más linda por dos. En la jugada colectiva, el balón de Olmo, Olmo para Lewandowski, sale trastabillado el esférico, lo caza la minia mal, quería driblar. Se enreda de nuevo la pelota, le cae a los pies a Rafinha, que a portería vacía la emboca el fondo de la red. Disfruta Rafinha también en este Barça de Hansi Flick. Bigolea el brasileño para ir aumentando sensaciones e ir llenando para los culés la bolsa de la esperanza, de la ilusión y de las expectativas que amaneció. Prácticamente vacía en el arranque de temporada, pero que va a llegar al parón con una cantidad que pocos, pocos esperaban. Marco el Barça que se divierte, bigoleador Rafinha para poner en el 20 de la segunda, el Barça 4 Valladolid 0. Celebramos Ponce. Uy la min para Rafinha, para el hat-trick, remata, gol, 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 gol. ¡Mira qué tres cosas más lindas! Todo viene de un saque de esquina del Valladolid, el balón despejado. Locos se a su pie izquierdo, la miña mal, va avanzando metros, va sorteando al par de rivales que le enciman con cierta timidez. Levanta la mirada, lee el desmarque de Rafinha, le pone el balón perfecto para que el brasileño quede ya para encarar portería. Y por bajo supere a Gein, anote la manita colectiva y anote el hat-trick particular. Se divierte y de qué modo. El Barça de Hansi Flick que ha iniciado la liga con un póker perfecto de victorias. Y se va a ir al parón con un 12 de 12 que le mantienen evidentemente como líder intratable en este arranque de la liga. Se lo pasan grande entre otros, la min, repartiendo caramelos que en esta ocasión se lo aprovechó también Rafinha para marcar el tercero de la tarde. El hat-trick que le permitirá llevarse el balón a casa. Marco el Barça que se divierte este Barça de Hansi Flick en el minuto 27 de la segunda parte. Hat-trick Rafinha, Barça 5. ¡Vaya dolicero! ¡Folce! ¡Qué buena, por favor! ¡Ojo a Dani Olmo! ¡Vaya del bien linda Dani Olmo que quiere el suyo! ¡Va a rematar otro quiebro! ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es la hora de Dani Olmo! Quería también el suyo después de irrumpir y de qué forma en Vallecas como nuevo fichaje culé. Hoy también las tuvo, el palo se la negó en la primera parte. Ha participado en el juego colectivo pero quería dejar sello, quería dejar Muesca en forma de gol. Y lo consigue ya en la recta final del partido, una acción individual de mérito. Recibiendo el balón en la media luna, driblando, encontrando pasillo donde apenas lo había. Adornándose con el último quiebro para buscar el palo largo y superar a Heine. Marca el Barça en la hora, Dani Olmo. Él también quería participar de la fiesta. Marca el 20, que va a ser ahora sustituido y ovacionado por su nueva afición. Marca Dani Olmo, el Barça 6, Valladolid 0. ¡Otro reloj! Espera, espera, quiere más el Barça, Ferran Torres, otro. ¡Y cómo lo celebra Hansi Flick! ¡Gol, gol, 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 gol! El Barça quiere y se lo está pasando en grande a costa de un Valladolid. Inoperante hoy en Montjuic, pero mucho mérito al partido global colectivo. Goleador ofensivo del equipo de Hansi Flick, que se lo está pasando muy bien en la banda. Celebrando que Rafinha, además del hat-trick, ha repartido esta asistencia para Ferran Torres. Que aprovechando su posición ahora como 9, tras entrar por Lewandowski de primera es la empuja al fondo de la red para recuperar sensación goleadora. Tras un inicio de liga en la que no lució demasiado. Marca el Barça, que se da un auténtico festín. Lleva 7, los mismos puntos que le saca ahora mismo Atlético de Madrid. Marcó, el que hoy se ha comportado como líder intratable en este arranque de la liga. Asistió Rafinha, marcó Ferran Torres el Barça 7. Vaya leícero. ¡Dale, Ponce!